Bicho amigo, ¿Vas a seguir a votar? Y no creo que vaya ¿Por qué? Es porque no sé a quién votar, lo único que sé es que va a ganar un hombre Y sí, si no hay ninguna mujer Igual, antes de cometer algún error, prefiero no ir ¿Por qué decís eso? No entiendo ¿Y cómo voy a poner la boleta en el sobre en el cuarto oscuro? Si no se ve nada, boludo